Uy, sos muy tonda Sos muy tonda Ah, ¿qué le dice Snorlax? Snorlax, el gordo, el gordin flaco Me dice, está dormiendo, dame la peripilifláutica La peripilifláutica ¿Cómo era? Eso La frauta Eso Puso a grabar ya Olis Crescelia, merenda legendaria Con los chicos ¿Dónde están acá? Saluden gente por acá Por la cámara, por YouTube Hola Hay muchas cosas que parecen chorros Pero no son chorros Parecen, parecen Pero no son así Los conocemos, son buenas personas Pa 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 Dale que empieza, estamos haciendo los Crecelia, vamos a hacer dos crecelias nomás Porque ya crecelia No importa mucho, yo tengo el 100 Y solamente voy por el shiny, si sale sale Y si no sale, mala suerte No me voy a gastar tampoco en hacer muchos Cinco, cuatro Tres Dos Tardísimo Ya entramos Ya entramos Tres 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 Ahí cayó, ahí cayó Subí con un montón de personas Ya llegaste a sacar el shiny A ver A ver A ver si es verdad Uy que malo que es ¿Tiraste huevo Cris? Uy la huevo está re bien, la madre Casi No salió No salió No salió 1602 Ni tan mal Ya terminamos la expulsión maestro Che, no quiere quedar esta porra de mierda La mía no la quedó con la primera vallada Fíjese el truco Bajé la pantalla así y quedó El truco dice Y eso no funciona Mirá, me funcionó porque vos bajaste la pantalla Si me lo Hiro como yo he tuve Ves, te lo di Eeeee! Dejalo por favor Cuernos de hebra hermanos Vamos al próximo Vamos al próximo Y no puede faltar para la merienda legendaria las bagley, las surtidos bagley, no puede faltar nunca. Coma señor, servicio, vamos a comer a su tipo. Coma, tranquilo, empezamos, segundo Cresselia y último del día, estoy con 13% de batería, estoy medio en la mierda, así que voy a sacar el cargador a esto y voy a poner el cargador acá, voy a frenar la cámara al agua como voy a querer. Claramente me dejó grabar esto, la carga de la batería, no, se me cagó la cámara. Es que uno está cargando esto, estoy a 1% de batería, fíjense, se me acaba de cagar la grabación de la cámara. Estoy literalmente a 2% de batería y con el enchufe cargado, o sea, ahí está el gallo, ahí cayó, cayó. ¿El 100 o el Shiny? No, qué chafa, qué chafa, 1563 encima, malísimo, alta chafa, volvamos a casa. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy, estoy terminando de editarlo para ya tener el video listo para mañana. Estoy grabando esto el 5 de junio, cuando vieron el video del Pokémon Direct, o mejor dicho, de la reacción del Pokémon Sword, Pokémon Shield. Y nada, estoy dejando listo este video para ya mañana tenerlo preparado y ya dejarlo ahí preparadito para que se suba solo y ya tener el video del día listo y despreocuparme totalmente del video de mañana. Así que nada, espero que les haya gustado esta película legendaria, la verdad un poco improvisada, salió así de la nada, éramos bastantes personas, la pasamos bien, nos reímos, nos divertimos, que eso es lo importante. Y espero que a ustedes también les haya gustado el video, así que ya saben, un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos estamos viendo en el próximo video. Bye!